La palabra la diputada Denise Pascal, por tres minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, aquí estamos hablando, no voy a repetir lo que han dicho los anteriores colegas, dado que tenemos solo tres minutos, desgraciadamente, restringido el debate. Pero así es. No nos podemos olvidar que del año 2001 a la fecha hay 25 mociones en las cuales se habla del tema de la deuda y el DICOM, en que realmente a quién afecta a la gente más popular. La tarjeta de crédito que fue iniciada en el año, alrededor de los años 80, hoy día es un mecanismo de sobrevida. La gente se endeuda no porque necesite una lavadora o una cocina, se endeuda porque necesita salud, necesita colegio, necesita comer, necesita vestirse. Y por lo tanto, el avance de esta ley es que se permite en que no tenga que ser requerido estos antecedentes para posturar trabajo o un requerimiento, ingresar a un colegio o a una universidad o un requerimiento para entrar a un sistema de salud, de urgencia. Pero no cabe duda que este avance es limitado. Y tenemos que seguir legislando sobre este tema, protegiendo realmente a la gente. Se dice que solamente no estarán en el DICOM, no se pedirán los antecedentes a quienes no excedan de 2.500.000 pesos. En Chile hay 17 millones de tarjetas de crédito, de las cuales se van repactando mensualmente, dado a la necesidad, como dije anteriormente, de vivir. Y estas deudas que se van adquiriendo a través de las repactaciones o la aparición en el comercio y en el DICOM, quedan realmente registradas en lo que se llama el registro de la superintendencia de bancos y a instituciones financieras como el registro histórico. Si bien no se va a poder exigir para este tipo de situaciones anteriores, no cabe duda que ante cualquiera solicitud de crédito, el histórico va a existir. Y el histórico va a existir y va a ser consultado por los bancos y por las casas comerciales. Porque busca la fórmula, ¿no es cierto?, de defenderse ellos. Y de esa manera afecta nuevamente a quienes tienen, ¿no es cierto?, las necesidades de recurrir a este sistema, ya sea por lo que se ofrece de adelanto, ¿no es cierto?, de una cantidad de dinero cuando los niños van a entrar al colegio, o una cantidad de dinero porque también tienen derecho a vacacionar y muchas veces solicita un crédito como tal, y a la vuelta quedan sin trabajo y quedan con la deuda. Yo creo que aquí, junto con avanzar con esta ley que es súper importante, también tenemos que mirar, ¿no es cierto?, hacia adelante cómo se busca realmente en nuestro país en que la gente de las situaciones más vulnerables no sean afectadas realmente con esta situación de ir quedando en un histórico con deuda y que realmente no puede ser funcionada. ¿Ha cumplido su tiempo, señor diputado? Sí, anteriormente habló casi media hora más. Así que yo creo que realmente felicitar a quienes propusieron esta moción, todos trabajamos en ella, pero no cabe duda que tenemos que seguir avanzando en la situación que vive nuestro país y por otra parte buscar cómo esta deuda histórica que mantiene la superintendencia poder borrarla de alguna manera. Gracias.